Si la panadería da panes, la heladería helados y el peral da peras y el manzano manzanas, entonces ¿qué es lo que da la iglesia? ¿Miembros? ¿Bautismos? Lo que verdaderamente debería dar la iglesia es nuevos discípulos, que sigan las huellas de Jesús y que sean apasionados por multiplicarse en más discípulos. Pablo se multiplicó en Silas y así fue que Dios comenzó a multiplicar su iglesia. Soy el Pastor Max y aquí comenzamos el día 20. Ellos Trastornaron el Mundo Silas era muy importante en la misión. Era judío y griego que gozaba de la nacionalidad romana y tenía mucho conocimiento y también buenas relaciones que eventualmente abrieron puertas para el Evangelio. Pablo y Silas superaron circunstancias muy adversas de maltratos, desgracias. Sin embargo, Dios nunca los abandonó. Así como no abandona a sus hijos misioneros. Hace una cárcel de alta seguridad, Dios permitió que esta pareja disipuladora alcanzase un carcelero para luego bautizarlo a él y su familia, mostrándonos que no hay límites para la misión. En conclusión, el crecimiento verdadero es cuando nos multiplicamos en más discípulos de Jesús. El desafío para hoy es preparar a un estudiante de la Biblia para un próximo bautismo. Que Dios te bendiga.